El clero de la arquidiócesis de Tunja dio por consumado el acto de posesión de Monseñor Gabriel Ángel Villabaos como nuevo arzobispo de la ciudad. El nuevo gobernador de la iglesia tunjana dijo que seguirá trabajando por el anuncio del Evangelio. De luego todo lo que esté en el orden de lo que significa para un obispo, el oficio de enseñar, realmente la transmisión del Evangelio, la tradición viva de la iglesia, santificar con la celebración de los sacramentos y gobernar que es servir, dirigir el pueblo de Dios. El evento se realizó a puerta cerrada con un aforo que no superó la cantidad de 30 asistentes, quienes eran los encargados de darle validez al acto de posesión. Desde allí el nuevo arzobispo de la capital boyacense también habló de este momento de crisis por el que atraviesa el mundo. Las crisis siempre son para purificar y esta es una oportunidad que tiene toda la humanidad y mucho más nosotros los creyentes, de leer este signo de los tiempos. Es un signo que nos está indicando que los seres humanos somos frágiles, somos débiles, que no nos lo sabemos todas, que hay muchas situaciones y obstáculos que impiden que el hombre pueda desarrollar aquello que él quisiera sin tener en cuenta a Dios. Las crisis siempre son para purificar y esta es una oportunidad que el hombre pueda desarrollar aquello que él quisiera sin tener en cuenta a Dios. También el nuncio apostólico, Monseñor Luis Mariano Montemayor, representante del Papa Francisco en Colombia, habló sobre el nuevo arzobispo de Tunja y dijo que a la ciudad le queda un gran pastor. Yo creo que, como ustedes lo han escuchado, les hemos dado, Santo Padre, y yo de alguna manera, porque he tenido que buscarlo, un gran pastor, pastor que se ha fogueado en una región muy difícil de Colombia. Ha iniciado su ministerio episcopal en una de las zonas más violentas y más necesitadas y ha sabido conducir a su pueblo, ha sabido arriesgar su vida por su gente, ha sido respetado incluso por las guerrillas, los criminales y me parece que es el hombre justo para dar un nuevo impulso a la vida de esta Tunja que está cambiando. Monseñor Gabriel Ángel Villabaos llega desde Ocaña, norte de Santander, donde se desempeñó como obispo de la diócesis del lugar durante cinco años.